¡Gol! ¡Gol de Unión Guaral de Peral, Diego Carabaño! Afuera está viendo el partido Juli y sabe a qué me refiero. Dicen los filósofos del fútbol que Peral bien pateado siempre es gol. Y así fue. Carabaño la manda a guardar. Señores, Unión Guaral 1, Deportivo Copsol 1, Carabaño convirtió. ¡Gol! Muy bien pateado el penal porque el arquero se la juega a la derecha. Carabaño le cambia de palo al izquierdo y hace un gol del empate. El mejor jugador técnicamente de Guaral. Convierte el tanto del empate, lo celebra con bailecito incluido.